El activista es la persona que sabe que tiene la capacidad de ayudar y de luchar por los derechos que otras personas no tienen. Me llamaba la atención el poder armar a algún grupo porque veíamos que muchas teníamos esas dificultades a la hora de poder acceder a ciertas cosas que eran importantes para todas las personas porque éramos seres humanos y teníamos los mismos derechos y al reconocer que tenemos los mismos derechos nos da la fuerza de poder seguir diciendo bueno tenemos que seguir por más tenemos que seguir apoyándonos nos interesaba poner en valor la ley que se había logrado con mucho esfuerzo significa que esta ley es una ley que adhiere a estándares internacionales que responde a recomendaciones que el país ha recibido de los órganos de derechos humanos. La gente abrió la mente que le atravese el hijo si Naciones Unidas las está apoyando es porque tiene que ver, tiene que tener una fortaleza esto. Y gracias a eso tuvimos la, no la victoria, pero sí ganamos esa batalla. Niveles Iguales es la campaña global que en este año 2019 pudimos traerla a Uruguay con una serie de eventos y de socios que para nosotros eran fundamentales poder coordinar entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno de la ciudad que realmente fue y es un aliado muy importante, de la sociedad civil. La diversidad es tan linda y todos formamos parte de este universo y somos entes de este universo y lo único que tenemos que empezar es a conocernos y a saber convivir y respetarnos. Nadie es tan fuerte que no necesita ayuda ni nadie es tan debil que no la pueda dar. ¡Gracias!